en la FEDACHI están embarados con el agua, se volvieron locos y capaz que no acaten la medida y ojo que va a salir un comunicado público de parte de la comisión de atletas y hay más no, esto se puso peludo, va a salir un comunicado público y se va a meter la Erika Olivera, se va a meter la comisión de deporte de la Cámara de Diputados en favor de la atleta, en favor de la atleta porque la Erika Olivera, que estará en un partido de derecha, como Verdín Castillo sobre todo, también como Paulette Carroch, pero sobre todo como Verdín Castillo es de origen popular y también vivió algunos ninguneos en el mundo del atletismo y ella lo sabe muy bien, entonces ella sabe cómo funciona y se va a meter la comisión de deporte de la Cámara de Diputados, pero este fallo de la comisión esta, del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo es demasiado cargado, demasiado cargado y recordemos que hay tres eventos de salida de cadena de Jiménez Restrepo durante los Juegos Panamericanos tres, y hay uno que es muy grave, que es el que tuvo con el oficial de dopaje, entonces cuidado ahí ¡Gracias!